Tras darse a conocer la información de la presentación de recurso de apelación de auto de apertura a juicio de fondo por parte de los abogados de los acusados Marlon y Marni Martínez en el caso del asesinato de la menor Emelie Peguero, las opiniones no se han hecho esperar. Cuestionamos a juristas locales quienes expresaron lo siguiente. Es apelable solamente cuando al imputado o a los imputados en este caso le han violado derechos establecidos en la Constitución de la República y que puedan ser demostrados. Eso es lo que ha sucedido en la apelación del auto de apertura a juicio, que los abogados de la defensa técnica de Marlon Martínez y su madre han establecido que a lo mismo le han violado todos sus derechos fundamentales en términos de ese auto de apertura a juicio. Y como es un recurso que la ley lo prevé, que solamente sobre esos fundamentos se puede conocer un recurso de apelación con respecto a un auto de apertura a juicio, entendemos que la Corte lo va a conocer. En principio, la normativa procesal penal establece de forma expresa que el auto de apertura a juicio no es recubrible. No es recubrible. Por una razón muy lógica y es que como el auto de apertura a juicio le da la oportunidad al que fue enviado a juicio, podrá plantear todo lo que entienda durante el juicio. Sin embargo, como tú, como la población no conoce, hay aspectos jurisprudenciales que tienen el peso, como establece el numeral 1 o artículo 1 del Código Procesal Penal, de una decisión legal o de una ley. Y la Suprema Corte de Justicia en múltiples ocasiones ha establecido que cuando se violen derechos fundamentales y ha admitido algunos recursos de apelación al auto de apertura a juicio cuando se han violado derechos fundamentales. Léase. La apelación al auto de apertura a juicio, en principio, está prohibida de forma expresa por la ley. Recordamos además que será el próximo 15 y 20 de agosto, respectivamente, cuando se conozca revisión obligatoria a los imputados. La información fue confirmada por el abogado de la familia de la menor, José Hopperman. Y es que esta ha sido la posición establecida por abogados consultados en este municipio de San Francisco de Macorís, en tanto que en principio se mantiene el inicio del juicio de fondo para el próximo 29 de agosto en el colegiado de San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Joanny Paulín.